A continuación, mis hermanos y amigos, a continuación quiero mostrarles todo lo que es este lugar y quería o quiero mostrarles lo que es este uno de los primeros trenes que estuvieron o locomotoras que estuvieron en movimiento. Obviamente aquí es un lugar ya histórico, ya no, ahí dice Historic Park o Parque Histórico. Ahí están los primeros rieles, los primeros rieles que fueron hechos y luego tenemos aquí lo que es una de las locomotoras de tiempo y luego un parquecito. Miren, todo lo tienen bien, pero bien, bien arreglado, bien bonito para que la gente pueda venir, pasar tiempo y poder descubrir lo que es esta pequeña ciudad de lo que es Gatedburg, Maryland. Aquí vamos a poder ver lo que es el año. Aquí están los puntos históricos. Aquí está, aquí está el punto histórico. Dice que en mil, ahí está la fecha, mil ochocientos noventa y tres fue inaugurado lo que es este lugar. Puede ser esa casita, es esa misma casita. Lo único que le han hecho algunos, algunos cambios. Y vamos a ver también aquí, a ver qué dice. Vamos a ver, aquí ya le cambió la fecha, pero también es otro lugar histórico. Aquí cambió la fecha a mil ochocientos noventa y cinco. Ahí dice en la ciudad de, en mil ochocientos, dice también, ochenta y uno. Dice que se formó, que era un hotel. También dice, estaba conectado con el distrito de Washington, D.C. Y también dice que era una avenida para Frederick, una vía hacia Frederick, en San Martín, Church. Esa es una iglesia, la iglesia de San Martín. También es una iglesia clásica. Y así sigue diciendo. Vamos a ver, qué dice más para acá. Aquí están las primeras personas de Gatedburg, de la ciudad de Gatedburg, Maryland. Miren, aquí ya cambia la fecha. Ahí está la foto. Está la fotografía de las primeras personas que llegaron a este lugar. Luego está la nueva fecha, mil ochocientos setenta. Y ahí está toda la leyenda, ¿verdad? Hasta mil nuevecientos cincuenta y dos. Ahí está como este lugar. Es un lugar muy histórico. Y aquí vamos a ver, creo, la iglesia o la historia de la iglesia San Martín. Esa es la iglesia San Martín y su historia de la ciudad de Gatedburg School. Era, primero era una escuela Gatedburg. Y aquí está que habían, dice, doscientos diez estudiantes y cuarenta y nueve mujeres. Habían también tres treinta y cinco North Suite Avenue. Ese estaba medido por calles. Y luego está, dice ahí, mil nuevecientos cuatro. O sea, que la iglesia fue hecha en esta fecha, mil nuevecientos. Esa es la famosa iglesia San Martín. Y luego vamos a ver, amigos, a ver qué más vemos por aquí. Aquí vamos a ver qué examinamos aquí. Va a hablar sobre la agricultura, la comunidad y la agricultura. Es un centro de agricultura. Este era un lugar agrícola. Y está, obviamente, aquí en esta ciudad de Gatedburg, Maryland. Vamos a examinar. Obviamente, mis hermanos y amigos, ahí está la locomotora que transportaba lo que es. Ese es una máquina de vapor. Por la parte de arriba echaba el humo. Ese es el pistón que hacía mover los ejes. Los ejes. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y luego está lo que es la caldera. Y aquí están los ejes. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice esto. Aquí dice que es de negocios de la agricultura también. Y también está, aquí está. Todo esto es bien histórico, mis hermanos y amigos. Y eso fue en 1717, dice. Ese es un lugar bastante histórico. Y obviamente dice ahí también que estaba en el, en Frederick Avenue. Es la Frederick Avenue, es la misma 355. Luego vamos a examinar más aquí, qué es lo que tenemos por acá. Aquí tenemos lo que es la ciudad, Hill, St. Charles, Bourne. Oh, esta era una, una, como florestería. Y aquí está la, la fecha. Tenemos en 1900. Pero aquí está todo lo que es la historia. Y dice que la historia está de la ciudad de Gadesburg, Maryland, en 1895 a 1913. Ajá, hubo un gobernador. Y también estaba gobernado también por el distrito de Columbia. En ese tiempo, obviamente, ya cambió. Recuerden, hermanos y amigos, que Maryland, la misma palabra lo dice. Maryland. Mary es María. Y land es tierra. Entonces, tierra de María. Así se llama Maryland. Aquí también tenemos lo que es la calle. La calle. Y tenemos en 1878. Y llegó, dice, hasta 1913. Mil, hoy, ahí viene el tren. Vamos a tener la, la oportunidad de contemplar las nuevas locomotoras. Ahí se oye el tren. Y aquí está lo que es la, lo que es la historia también de los años, dice. Ahí están las primeros, los primeros, los primeros ferribles. Vamos a examinar lo que es el tren. Esta es la nueva locomotora. La nueva locomotora. Es bien largo. Trae varias cabezas. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Y ahí podemos ver a las personas que están bajando ahora. Esto ya es lo un poco más moderno. Donde está empezando ya lo que es la, lo que es la nueva villa. Es un lugar, mis hermanos y amigos, histórico. A mí me gusta mucho pasar aquí tiempo para poder ver la, las maravillas de la ingeniería, ¿verdad? De lo que es esta bella, bella ciudad. Ahí se va. Este es el tren de pasajeros. Este, este tren se dirige ahorita hacia la ciudad de, de Baltimore, Maryland. La ciudad de Baltimore, Maryland. Y obviamente, este va hasta la ciudad de Nueva York. De aquí a Nueva York, hace un aproximado de, unas, eh, tres horas y media a cuatro horas de camino. Este tren. Y allá va pitando. Y aquí está. Esto me imagino yo en el tiempo de, cuando, en el tiempo cuando empezaron a llegar las primeras personas. Pusieron los primeros, las primeras líneas de tren. También, aquí está lo que es también la leyenda. Y tenemos lo que es la, ahí está. Bella ciudad de Gatedsburg, Maryland. Y obviamente, ahí está Open, dice. Ahí se compran también los boletos. Vamos a ver un poco acerca de lo que es esta locomotora. Ahí disculpen si, el video es demasiado largo. Pero, quería mostrarles a todos los de Centroamérica. Y a las personas que están en el bello país de México. Y a todos los que tienen acceso. A mis hermanos y amigos de España. Quería mostrarles lo que es, eh, el tren. Ahí está, dice que, ahí lo enganchaban. Obviamente, esto enganchaba la, las, los vagones. Como dije, mis hermanos, que, es bonito examinar todo esto porque uno aprende. Estos son los ejes centrales que mueven esta locomotora. Y me parece que todavía está en uso. Allá está la fecha. Dice que en 1919. Guau. 1919. En noviembre. Noviembre de 1919. Fue que... Esta locomotora estaba en función. Esa fue la fecha en que nació mi abuelo. Isidro Marroquín Pineda, de Guatemala. Nació el 12. De mayo de 1919. El mero día que esta... Que mi abuelo nació. Habían hecho esta locomotora. La habían fabricado. Obviamente, en ese tiempo. Miren cuántos tornillos le pusieron. O le ponían... Le ponían muchos tornillos. Para que estuviera bastante firme. Bastante bueno. Lo que es esto. Los arreglos que hacían en ese tiempo. Para que la gente viajara con seguridad. Y luego tenemos lo que es esta otra. Estas son unas gradas. Mis hermanos y amigos. Donde la gente se subía. Esta es un poquito más antigua. También es una locomotora. Pero es una locomotora clásica. Clásica. Porque la verdad que... Tienen muchos años. Y creo que muchos de nuestra generación. Incluyendo a cada uno de los que están viendo el video. No habíamos nacido. Y aquí se subía la gente. Las personas se subían aquí. Y luego... Viajaban. Unos a Nueva York. Otros para Chicago. Otros a Boston. Y cuando era la fiebre del oro. Viajaban a Los Ángeles, California. Estamos llegando al final de este documental. Viendo y conociendo. Lo que es este lugar de Gatedburg, Maryland. La ciudad. La bella ciudad de Gatedburg, Maryland. Y creo... Creo que... Es importante que conozcamos muchas cosas. Muchas cosas. Es importante conocer. ¿Verdad? Siempre que haya oportunidad. Es bueno siempre explorar. Vamos a... Vamos a caminar por acá. A ver qué encontramos. Y la verdad que... Es impresionante. ¿Verdad? Gracias a todos los que nos han seguido por años. ¿Verdad? A todos nuestros hermanos. Y amigos de Centroamérica. Aquí está. Aquí están las líneas férreas. Así se le llaman. Líneas férreas. Y está lo que es... Está lo que es la ciudad de Gatedburg. Muchas personas pasan desapercibidas. Mis hermanos y amigos. Y llegan a un lugar. Y pasan desapercibidos. Pero vea que... Que importante. Que importante es ver esta... Maravilla de la ingeniería. Ver cómo han hecho para poner tantas vías. ¿Verdad? Y... Y cómo han podido... Ayudar de una manera a conectar las ciudades. Porque de esta manera se conecta lo que es la ciudad de... Baltimore. La ciudad de... La ciudad de Nueva York. Ahí dice Gatedburg. Washington D.C. Trump. Ah, ok. Dice que viaja también hacia... Washington D.C. Viaja hasta Washington D.C. Eh... Conocemos la estación del... Aquí está la parada de... De lo que es la parada de bus. Aquí se queda esperando. Esta es una parada también para los... La gente que viene en el tren. O que viene en bus. Puede... De esa manera. Pueden viajar. Nada, mis hermanos y amigos. Los dejo. Cuídense de mucho. Dios me los bendiga. Gracias por seguirnos. Por favor. Muy bien. Música. 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 Gracias por ver el video.